Es el movimiento del amor Hoy te dejo libre, libre como el viento, mi amor No quiero verte llorar, no quiero ver una lágrima más No es tiempo de reprochar, si la ilusión ya la echaste a volar ¿Quién dijo que el dolor es mal eterno de algún corazón? Tú lo sabes Ya no pidas perdón, así son las cosas del amor Son cosas del amor Es el movimiento de los sentimientos en el corazón Hoy te dejo libre, libre como el viento, mi amor Es el movimiento de los sentimientos en el corazón Hoy te dejo libre, libre como el viento, mi amor Vuela libre como el viento, no te paras ni un momento Vete ya, no pierdas tiempo, aunque te lleves mi aliento Esta vida no la entiendo Es el movimiento del amor Es el movimiento del amor Es el movimiento de los sentimientos en el corazón Hoy te dejo libre, libre como el viento, mi amor Hoy te dejo libre, libre como el viento, mi amor Hoy te dejo libre como el viento, mi amor